Hay muy pocas huellas escritas de la infancia, pero tenemos la suerte de que se ha consagrado correspondencia. Verano de 1937. Queridas primas y tío, estoy muy contenta. 1899. Mis queridos reyes. Cualquier carta tiene algo especial y transmiten esa inocencia, pero a la vez cargado de sentimientos. 1899. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana hacemos la cama. Estamos un ratito jugando en el pasillo y luego vamos a almorzar. Deseo que les llevéis juguetes a los pobres que se quedan mirando a los escaparates. Nos permite leer el mundo con ojos de niño, que siempre ofrece un contraste con el mundo que los adultos dibujamos. ¡Gracias! 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 Una vez que los bombardeos empiezan a ser continuos durante la guerra civil española, el gobierno republicano decide crear evacuaciones que hagan que la infancia pueda salir de España y salvarse de la contienda. Dentro del marco de esas evacuaciones, el único hilo de unión que va a seguir existiendo entre esos niños que abandonan el país y sus familias son las cartas. Verano de 1937. Queridas primas y tío, estoy muy contenta. Me acuerdo de los tres y me causa pena que no creáis que no me acuerdo. Que sí me acuerdo, es que no nos dejaban escribir. Solo una, mi mamá. Nos han recibido muy bien en todos los sitios. Ahora estamos en las afueras de Moscú y estamos muy bien. Y nos da muy bien de comer hasta dejarlo de sobra. Yo estoy muy contenta, pero en medio de todo me acuerdo mucho de vosotros. Los niños cuando llegan a San Petersburgo, a Leningrado entonces, son recibidos por naturalmente las autoridades rusas. Lo reciben también maestros de allí, médicos, enfermeras. Y estos niños son inmediatamente puestos al día porque van con piojos, van desnutridos, van en muy malas condiciones. Y lo primero que hacen es enviarlos a los balnearios en Crimea y a los hospitales. Y ponerlos en condiciones. Dejarlos que descansen, que coman y que tengan sus vacaciones. Y luego ya tienen preparadas lo que se llamó allí, que es el único lugar del exilio donde suceden las casas de niños. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana hacemos la cama. Estamos un ratito jugando en el pasillo y luego vamos a almorzar. Luego vamos al bosque con la camarada. Llevamos comida para las 10. Al cabo de un ratito vamos al sanatorio. Y al 10 ratito vamos al comedor a comer. Me llamo Rosé, Rosés. Me fui de aquí a los 12 años. Y me salvé de las bombas que los italianos cada 3 horas venían a bombardear Barcelona. Yo estaba horrorizada. Y tuve la oportunidad de marchar y me fui con una expedición de niños a Rusia. La conciencia de irse de una guerra ya te pone a favor del sitio donde vas que te acoge. Aparte de que fuimos dentro de las circunstancias muy bien acogidos, pues te desprendes de unos momentos muy difíciles en que vivías. Y el hecho de separarte de los padres sí que es importante, muy importante. Pero vivir momentos trágicos a una edad que no puedes entenderlo todo, pues te hace, te da una felicidad de poder dejar este mundo que no comprendes porque es muy cruel. Las primeras cartas de los niños de Rusia son cartas de aventura. Es decir, los niños y las niñas están viviendo su evacuación como una verdadera aventura. Después del trance de la separación, que es bastante doloroso para la gran mayoría, el viaje en barco, la llegada a un nuevo país, que les colmen de atenciones y de regalos, lo van a vivir como si fueran héroes que viniesen de la guerra y estuvieran haciendo tremendas hazañas. No me planteé nada de desgracia. Además, todo era provisional, era para poco tiempo, nos íbamos para poco tiempo. Se transformó en nueve años para mí, para otros más, pero era todo provisional, no era una cosa para siempre. Después de comer, hace repaso. Después del repaso, jugamos un ratito. Después a merendar. Y después a la playa, los de aquí. Algunos que saben algo español dicen río, pero parece una playa. Y ahora nos han puesto unas tablas en el agua para que no pasemos de allí. Y también nos han puesto para poner la ropa cuando nos bañamos. Nos lo han puesto todo muy bien en el sanatorio que estamos. Lo han hecho para venir nosotros y es muy grande. Es que era así, o sea, los horarios eran muy estrictos. O sea, no disponías de libertad para hacer lo que querías. Tenías que seguir aquella norma porque era imprescindible para el buen funcionamiento de todo. Al tener una vida muy ordenada en horario y todo eso, que todos los minutos estaban empleados en algo, pues tampoco te planteas tener unas... Sí, cuando te llevas a la cama a veces, pues una lagrimita, eso sí. O pensabas en aquello o en lo otro, pero como cosa constante, no. En estas casas de niños ellos tenían pedagogos, ayudantes y maestros españoles que los habían acompañado durante el viaje en el barco y también rusos. Entonces, los niños se educaron en las dos lenguas. Tenían además unos programas de comidas, porque claro, ellos al principio de llegar allí, la comida rusa no les iba mucho. Se cuenta siempre esa famosa anécdota de que les dieron caviar en el barco y dijeron que qué era aquello, que ellos querían lentejas. El barco y dijeron que los niños se encuentran en el barco son talla o las alemanas y nos hemos mareado mucho. Todas arrojaban menos yo. Yo me mareé, pero no arrojé y no me movía para nada. Hasta las mujeres auxiliares se marearon mucho. La carta de Laura García Pindado es una de las miles de cartas que se conservan en uno de los fondos del antiguo archivo de la Guerra Civil en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica. Nos encontramos en la sala de ficheros del Centro Documental de la Memoria Histórica. Un centro que se creó en el año 2007, pero que tiene sus orígenes en los diferentes organismos que creó el régimen de Franco para incautar la documentación del enemigo y de esta forma poder organizar la represión. Hemos hecho la búsqueda en la ficha físicamente y aparece una Laura García Pindado. Y esta ficha nos lleva a un documento que está en PS Santander y es un documento que son las fichas de evacuación que se hacían. Y entonces ahí aparece una Laura García Pintado cuya madre es también García Pintado. Hemos localizado la ficha de la madre y apunta al mismo documento. Entonces parece ser que la Laura García Pindado de la carta, porque estaban en la misma expedición, posiblemente sea la Laura García Pintado. Recuerdos a Nieves y al tío Pedro, al tío Virgilio, al nene, a las tías, a las primas, al tío Simeón y al tío Fermín, al nene de la tía Aurelia, que se llama Aurelio, a Elena, una mujer de al lado de mi casa, a Primitiva, a Belén, a Porfiria, a María y a la abuela. Precisa de mi parte que no me cogía la otra carta. Estar bien y con salud. Tu prima se despide con un fuerte beso y abrazo. Laura García Pintado. En el remite de la carta, en el interior del sobre, Laura anota que manda unas miguitas de pan dentro de la carta para su mamá, lo cual evidencia que el pan blanco era un alimento bastante cotidiano, que les daban en la Unión Soviética, cuando en España, en ese momento, en tiempos de guerra, y dada la carestía que había, era algo prácticamente inexistente. Y el pan, mayoritariamente, pues era pan de centeno, pan negro, y los domingos nos daban pan blanco. Te mando unas miguitas de pan blanco, que la de mi madre no me ha acordado. Te mando un papelito escrito para mi mamá. Mamá, me despido de ti en esta carta, que en el papel de tu carta no me llegaba. Tu queridísima hija se despide de ti con un fuerte beso y abrazo. Estar bien y con salud. Estar bien y con salud.